Años que pasan despacio, crimen, con que lentitud avanzan Como querías el grande recuerdo, para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Serán cubiertos pues te arrugas sus manos, y déjeme sus cabellos Oh Señor, meter el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, porque, porque, porque se nos va lo bueno